El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cinematografía, esto con el fin de que en cine se exhiba no menos del 20% de cine mexicano y en streaming no haya menos del 10% de contenido mexicano. Sin embargo, es una reforma buena que pretende proteger el patrimonio cultural, pero se deben de tomar en cuenta varios aspectos. Aquí solo enumeraré algunos, por ejemplo, el primer. Derivado de la pandemia de COVID-19, las salas de cine no están abriendo. A veces sí y a veces no. Entonces, cuando abran, lo que van a preferir exhibir son blockbusters, por lo que no habrá espacio para estas películas de cine. Dos, derivado de la crisis de la pandemia, hubo muchísimos recortes a la producción del cine mexicano, lo que nos hace preguntarnos, ¿lograrán cubrir la demanda en caso de que la ley entre en vigor? Tres, la gente que va al cine o consume en streaming, consume productos muy específicos. Harán un estudio de mercado en donde la producción de cine mexicano sea realmente para cubrir demandas, porque de lo contrario, aunque estén en pantalla o aunque estén en streaming, la gente no lo va a consumir y no va a tener la penetración que se requiere. La iniciativa tiene una buena intención. Lo que hay que tomar en cuenta es que para ser industria se requiere hacer negocio y se requiere crear un estudio de mercado para hacer negocio. Si se quiere cuidar el patrimonio cultural de los mexicanos a través del cine, se tienen que buscar otros mecanismos. Por ejemplo, crear cinetecas, en este caso no construir por obvias razones, pero sí crear plataformas en streaming que curan demandas como la cinetecca que está en la Ciudad de México en donde se presenten productos culturales acompañados de cine mexicano. De esta manera, proteger la industria. También crear universidades de cine en todos los estados para crear cultura y crear profesionistas que estén interesados en crear contenido audiovisual. Es un esfuerzo más bien cultural. Más allá de la industria se requiere crear plataformas educativas, también de exhibición, pero que tengan tintes culturales para poder lograr así tener una penetración del cine mexicano. La cinetecca en la Ciudad de México tiene solo los fines de semana. En épocas buenas vendían 500 mil boletos. Entonces, de que la gente quiere cultura, la quiere. De que buscarlo en cines comerciales o en plataformas comerciales me parece un poco erróneo. O de lo contrario, que se hagan estudios de mercado donde se produce cine mexicano que logre competir con estas grandes producciones. Soy Jimena Lado y si te gustó mi video columna, te invito a comentar y a comentar.